Bueno, pues aquí está Don Philly con esa canción que se llama Sueño Bonito ¿Quién sigue? ¡Sueño Bonito! Tienes la razón Hay mucha diferencia Eres para mí una niña Y el quererme te avergüenza Ya no insistiré No seré quien te haga daño La experiencia de los años Me han enseñado a perdonar Pero te recordaré Por el resto de mis días Pues me hiciste tan feliz Al decir que me quería Todo era ilusión Era un sueño tan bonito Que quisiera despacito En este sueño Morir Pero te recordaré Por el resto de mis días Pues me hiciste tan feliz Al decir que me quería Al decir que me quería Todo era ilusión Era un sueño tan bonito Era un sueño tan bonito Mi compadre Mi compadre de veras Oiga usted bien Pero bien entonado Y bien bonito Felicidades Gracias Muchas gracias Recuerden que hay Recuerden que hay dos mil pesos En mercancía del asturiano Para el primer lugar En caso de que hay un empate Pues simplemente Pues se reparten mil Y mil O mil para mí Y mil para el que gane ¿Verdad? Y yo ahí influyo De repente entre los jueces No, no se crea Muy bien Vamos aquí En este momento Con Charly Para que nos diga Más o menos Un norte De cómo cantó aquí Don Philly Tuvo buena decisión El señor De escoger un tema Básico Práctico En su tono Bien cuadradito Vamos muy bien Yo creo que Ahorita Hasta ahorita Ha sido de lo mejor Del Oye Oye no me lees A ver A ver Julio Te voy a encargar una cosa A ver No te metas mucho Con el participante O sea no le des Eso que le acabas de hacer No me gusta Es que Para que se vea más joven No, no, no Tú ven a tu chamba Tú haz tu chamba A conducción Gracias señor productor No, no, no Yo pensé que Gumaro Estaba acá No, no, no No es de que sea productor Simplemente que Mira ahorita Por ejemplo En el Facebook Te están tirando Te están tirando bien padre Aquí en el Facebook Bien preocupado que estoy Sí, sí Gracias O sea Sé respetuoso Con los participantes Por favor Mira Es lo que dice Don Philly Se me pararon Los pelos del susto Que se le pararon Fíjate Y 68 años Diga No, no, no Mi respeto Para el señor Charlie Ya ves Respeto Charlie Te topaste con cemento ¿Qué opina El señor Magallanes Acerca de esta situación? Bueno, yo opino Que Charlie Está metiendo mucho contigo Compadre Sí, verdad Como que le gustó algo Él haga lo suyo Solamente A juiciar Ya ahora Ya es Diseñador de modas Ya el señor Ya quiere El señor productor La verdad Productor, diseñador de modas Y con el Respecto al señor Philly La verdad Coincido con Charlie Valdez En esta ocasión Una canción básica Una canción sencilla A su timbre de voz Bien escogida Bien afinada Bien cuadrada La verdad Mi respeto Muchas gracias